que yo considero que es más frecuente de lo que se diagnostica acá, ¿no? La bibliografía, del 2015 para adelante no ha cambiado mucho, porque quiero poner desde cuándo están estos conceptos, ya han cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo de aprendizaje, por lo menos esos tres quiero que saquen de acá? O sea, aunque el cuarto también es muy importante, pero por lo menos esos tres, ¿no? Sobre todo los factores de riesgo, pues la clínica van a ver que no es específica. Y en base a eso, ya yo tengo que diferenciar y aplicar algoritmos de diagnóstico que están en toda la guía. Y una vez que ya tengo esa estratificación, aplicar tratamiento de acuerdo a la estratificación de riesgo. No es que a todos les doy anticoagulación, hay otros que tienen más riesgo y tengo que dar otra cosa. Y espero llegar a este objetivo de aprendizaje, que es prevenir esto. Algunos pacientes pueden fallecer antes de que podamos, siquiera, indicar la noxaparina, siquiera indicar la angiotem, siquiera hacer algo por ahí. Entonces, antes de que llegue a ese cuadro o a ese estado, ¿qué tengo que hacer? Prevenir. ¿Y cómo se previene? Vamos a ver eso. Importancia. Este es un artículo muy interesante. Lo leí en ese año, ¿no? En el 2009 se publicó. Aunque online fue en el 2008. Fue la primera vez que expuse este tema. Este estudio analiza 2.500 autopsias de personas que fallecieron súbitamente, que definieron en menos de 6 horas de muerte, desde el inicio de los síntomas. Y encontraron que casi 30 casos fallecieron de tromobuela pulmonar. Pero qué interesante tiene esto. Primero, la edad no es tan mayor, 50 años en promedio. Y van a ver que hay gente más joven que alguna de nosotros, inclusive. Obviamente la mayoría son masivos. O sea, el coágulo no estaba en un tronco, sino estaba en el tronco principal. Y esto es importante, ¿no? Miren. Solo 30% tuvieron disney antes de fallecer, como cuadro clínico. Solo 20% dolor de pecho y solo 10%. O sea, es difícil sospechar en estos pacientes que tenían tromobuela pulmonar. Y van a ver en el siguiente cuadro a qué grado llegó esa dificultad para poder sospechar el diagnóstico. Otra cosa que se menciona en varias revisiones, como bueno, no todos salen del nivel inferior. O sea, no es que si no tengo trombosis venosa profunda, no voy a hacer embolia pulmonar. Miren, hasta 30% no tenía trombosis venosa profunda. Y esa trombosis venosa profunda, solamente 30%, o sea, los que tuvieron, solamente 30% tenía dolor previamente. O sea, tampoco había mucha fecha. Entonces, estos son los casos de los que fallecieron y que fueron vistos en emergencia. Miren, el más joven, ¿no? Un dolor en la pierna derecha. Y fue dado de alta solo con un dolor mecánico. Y después falleció. Y después falleció. Otro, que ya es, este, no tiene lógica, ¿no? Miren, el segundo. Disne y dolor en el miembro inferior derecho y diagnostica osteoartritis. ¿Qué tiene que ver la osteoartritis con la disne? Y la AINES, nada más. No captó los síntomas. El dolor en la pierna derecha. Que no era osteoartritis, sino que era ese dolor en la pierna derecha. ¿Cómo? Otro, que tiene disne, dolor torácico, con insuficiencia respiratoria. Ojo, ¿no? El tercero. O sea, con saturación menos del 90%. Sin embargo, como no... Y peor, le tomó una placa. Y no había neumonía. Porque no voy a decir, sin haberse neumonía solo con hallazgos clínicos, ¿no? En España, ¿no? Quizá acá sí, porque no hay placas a veces, pero en Europa no creo, ¿no? Y a pesar de que no había ninguna evidencia en neumonía, la antibiótica. Ese dolor torácico, ¿qué era? ¿Por qué hay dolor torácico? Ojo, todos estos tuvieron embola pulmonar. ¿Por qué dolor torácico dentro de embola pulmonar? A veces no hay, pero ¿por qué hay? Y generalmente ese es lateralizado, ¿no? Y es pleurítico. Es por el infarto. Así como el infarto miocardio produce dolor, el infarto pulmonar también. Bien, solo a que a diferencia del miocardio, que solamente tiene una circulación, entonces es más frecuente encontrar dolor en IMA, en TEP no, ¿no? Porque hay doble circulación y no siempre hay infarto. Muchos pacientes que pueden ver ustedes en emergencia, pueden tener TEP, pueden tener embola pulmonar, y ustedes les pueden dar un diagnóstico inadecuado. Si no tienen una sospecha, no necesariamente personas mayores, o van a ver tampoco con muchos factores de riesgo. Gracias. Gracias. Gracias.